bueno hola a todos los seguidores de más músculo grabaremos un vídeo este vídeo va sobre el entrenamiento vale y es sobre cuál es la mejor manera de contracción vale de hacer la fase excéntrica o la concéntrica para obtener los máximos beneficios bueno veréis pues a ver yo bastante tiempo mirando el tema de las fases concéntricas y excéntricas antiguamente se decía que la fase céntrica era la que más rotura y daños musculares producía que por lo tanto también era la que más crecimiento muscular producía bueno en los estudios no 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 eso no queda claro en los estudios más bien lo que viene de hay muchos estudios hechos sobre el trabajo excéntrico el concéntrico el isométrico bueno todo tipo de estudios sobre todo tipo de contracciones vale y lo más extendido algunos dicen una cosa otros dicen otra una sabéis esto de los estudios varía mucho el resultado final pero si haces una revisión bastante grande sobre todo los estudios veréis que el trabajo excéntrico el músculo más eficaz es capaz de mover más peso vale requiere menos consumo de oxígeno y produce más laceración más daño muscular sobre todo en las zonas blandas digamos en las zonas de inserciones del músculo es decir no no en el centro muscular sino en los extremos vale por ejemplo las típicas agujetas que se tienen cuando haces bíceps vale las que se tienen justo abajo vale justo en el codo que digamos serían lesiones o micro lesiones en los tejidos conectivos vale eso es lo que provoca el entrenamiento excéntrico es más daño muscular pero en los tejidos blandos el tejido conectivo no en el vientre muscular vale y los estudios han demostrado que también producen una activación vale y proliferación de las células satélites incluso han se ha visto que con un trabajo excéntrico las fibras tienden a la transformación ya sabéis que las que las fibras de las intermedias digamos pueden pasar a ser digamos que las fibras podemos dividir en tres hay muchas divisiones de fibras vale tipo 1 tipo 2 a tipo 2b lentas intermedias y rápidas rojas y blancas etcétera vale las intermedias digamos serían las células que están sin especializar o que pueden especializarse y el trabajo excéntrico favorece a su especialización a las al tipo de fibra de contracción más rápida vale que serían las gulubolíticas que serían las las fibras blancas vales o las fibras de de bueno de contracción rápida estas son las que más crecimiento muscular producen o sea el músculo las fibras rojas en realidad tienen muy poca capacidad de crecimiento muy poca sin embargo las fibras blancas son las que más capacidad de crecimiento tiene vale entonces con el trabajo excéntrico también se ha podido observar pues eso no que digamos puede haber más conversión en este tipo de células entonces tiene que podemos sacar de aquí bueno pues podemos sacar de aquí que el trabajo céntrico es muy bueno para fortalecerla las uniones miotendinosas y demás es decir para fortalecer el músculo para evitar lesiones para que crezca el tejido conectivo del músculo que es una parte importante del músculo valosa el tejido contraste y lo que es el sarcomero no es una gran cantidad del músculo vale ahí el músculo está compuesto por muchas por muchas partes vale y lo que es el tejido contractil no es la mayor y la mayor parte del músculo vale entonces haciendo crecer también los tejidos conectivos también se haría crecer el músculo si era un músculo más funcional que aguantaría más carga que aguantará más resistencia etcétera cuál es el problema del trabajo excéntrico que se ha visto que con respecto al concéntrico no provoca tanto crecimiento muscular en el vientre muscular o sea no provoca tanto crecimiento muscular sarcomérico lo que se suele decir o sea de 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 sarcomero vale de parte contractil del músculo es decir no no provoca tanto crecimiento útil o tanto crecimiento contractil como las concentraciones concéntricas antiguamente cuando yo estudié en la universidad prácticamente se decía lo contrario vale lo que pasa es que con los estudios van avanzando y se decía que la excéntrica era lo mejor para todo vale lo que más fuerza daba lo que más potencia daba lo que más tal pero que era muy lesivo vale así es como yo estudié la fase excéntrica sin embargo todos los últimos estudios que estoy viendo porque es una revisión bibliográfica bastante grande porque me estoy interesando mucho por este tema por otros motivos no por grabar este vídeo sino por otros motivos y el caso está que la fase excéntrica tiene muchas propiedades buenas tiene mucha activación de células satélites que favorecen la transformación de esto que hemos dicho y provocan muchos daños muchas roturas muscular y no agota mucho no es muy cansado entonces qué sucede con esto que bueno se provoca mucho daño muscular y no son entrenamientos muy cansados muy exhaustos digamos y además son entrenamientos que no son muy largos pero claro faltan las propiedades de la contracción concéntrica que es la que de verdad da grosor o da tamaño al músculo vale a la parte de contracción al sarcomero en un estudio por ejemplo se vio como los dos trabajos comparado uno se hacía con la pierna izquierda en extensión de cuádrices y otro sin la pierna con la pierna derecha y como producía mayor hipertrofia el trabajo concéntrico que el excéntrico claro programa de trabajo concéntrico puro y excéntrico puro vale y bueno y el estudio también estaba hecho a base con proteínas tomadas después del entrenamiento y bueno pues el grupo que hizo el concéntrico y aparte con proteínas fue el que más creció vale entonces aquí que nos sugiere que quizá el mejor tipo de contracción que podemos hacer mientras estamos entrenando no sea uno u otro sino sea los dos vale es decir hacer una excéntrica muy lenta de 3 4 segundos y hacer una concéntrica ojo explosiva pero con el músculo los músculos agonistas y ya está vale no con los sinérgicos ni nada es decir es muy común ver a gente que hace la excéntrica baja 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 y lo normal sería que nos ayudaran a subir mal ahí estamos perdiendo los beneficios de la concéntrica entonces lo sería bajar muy lento muy lento muy lento regalando el bíceps y luego hacer una subida rápida o controlada rápida controlada pero no explosiva porque porque ves que baja y los ves que hasta se ponen de puntillas para subirlo vale ahí estamos metiendo tanto sinérgicos en el cuerpo que no estamos focalizando donde se debe vale pero sin embargo se hace la bajada muy lenta y una subida de contracción rápida pero controlada y con el músculo que nos interesa vale se consiguen también los beneficios de la concéntrica con respecto a la concéntrica bueno cuanto más grande sea el impulso inicial menor será el impulso final vale esto es una ley de física pura vale cuanto más fuerza hagamos desde el principio más explosivo lo hagamos en la fase final del recorrido menos fuerza tendremos que hacer por eso digo que no sea muy explosivo que sea rápido vale para que haya una gran inervación muscular pero controlado de esta manera también conseguimos dos cosas haciendo este tipo de contracción conseguimos lo bueno de la concéntrica lo bueno de la excéntrica aunque quizás no lo bueno de la excéntrica extrema vale que sería cargas muy superiores vale pero sí que conseguimos lo que son esos daños esas laceraciones musculares y esa activación de células satélites aunque quizás no consigamos tanto el fortalecer esos tejidos blando como se haría con un 30 40 por ciento más de la carga porque el excéntrico puro se hace con el 105 110 por ciento de una rm vale entonces no llegaría a ser eso vale pero tendríamos lo bueno de las dos contracciones por lo menos en cuanto a la activación de células satélites y a laceraciones y además tendríamos también una cosa muy buena que es la hipoxia muscular lo que es la falta de riesgo muscular vale que haríamos de esto un trabajo más anaeróbico cuanto menos cuanto menos cantidad de sangre entre en el músculo más residuos se generan vales más acidosis y bueno todo este tipo de residuos provoca una mayor hiperenia después vale porque luego ya cuando relajamos el músculo la sangre vuelva a fluir normal y vuelva a fluir con un superávit para llevarse todos los residuos que hemos generado entonces cuál sería el tipo de contracción ideal para mí pues sería unos tres segundos la fase excéntrica y de aproximadamente un segundo incluso quizás un pelín menos un pelín más depende todo el rango de recorrido que tenga el movimiento que estemos haciendo porque por ejemplo la concéntrica en un segundo en gemelo el gemelo tiene un recorrido muy corto vale pero sin embargo en un jalón de espalda pues un recorrido bastante más grande entonces el tiempo de la concéntrica y de la excéntrica valería un poco del rango de movimiento pero normalmente 3 1 vale o sea 3 la parte excéntrica por 1 de la concéntrica que si esto lo llevamos a una serie de 10 repeticiones estamos en 40 segundos de serie 40 segundos de serie vale si queréis estudiar los umbrales aeróbicos anaeróbicos y tal el trabajo anaeróbico puro o máximo por excelencia se consideran entre 40 segundos y un minuto vale que será por ejemplo una carrera de 400 metros ese es el trabajo más anaeróbico anaeróbico láctico que se considera vale en torno a 40 segundos y un minuto entonces tendríamos todo lo que en teoría beneficia esto en la práctica no sabe decirse este tipo de contracción a la larga daría mejores resultados que otro porque necesita tanto control neuromuscular que muchas veces estaremos más pendientes de cómo hacerlo que de verdaderamente empujar vale pero en la teoría y lo podéis comprobar esto sería de los la mejor secuencia de desrealización de la contracción muscular hay en ejercicios que esto es muy complicado vale por ejemplo ejercicios de potencia como pues una sentadilla de peso muerto es más complicado un peso muerto con una bajada tan lenta se puede hacer sin ningún problema pero bueno hay más riesgo de lesión en los isquiotibiales una sentadilla tan con una bajada tan lenta se puede hacer porque hay que tener un gran control sobre la respiración entonces bueno ya según qué tipo de ejercicios puede costar más o puede costar menos pero si queremos obtener lo bueno de la contracción concéntrica y la hipoxia vale que sería la falta de de sangre o de oxígeno en el en el tejido muscular pues esa sería una gran manera de ejecutar las series vale pero como siempre os digo depende del sistema de entrenamiento si estamos a serie haciendo series gigantes no es necesario hacer esto porque el tipo de contracción va a ser muy grande debido a gran cantidad de ejercicios y repeticiones estamos haciendo ejercicios de fuerza máxima no tiene por qué aunque sí que es cierto que los ejercicios de fuerza máxima tendremos a hacer una bajada muy lenta o una excéntrica muy lenta para controlar el peso es raro ver a alguien en una rm press de banca sacarla bajársela de golpe y subir se puede hacer pero muy lesivo normalmente la gente baja muy despacio reteniendo 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 y luego sube vale bueno pues esa sería quizás la secuencia teórica perfecta a la hora del entrenamiento de pesas espero que esto os haya ayudado pero tener siempre en cuenta que ningún extremo es bueno porque luego hay gente haciendo excéntricas de 7 segundos con céntrica súper explosiva no no es bueno tanto extremo ni es bueno que todos los ejercicios lleven el mismo patrón motriz o de ejecución vale o sea tenemos que buscar músculos funcionales que los sinérgicos trabajen tampoco es malo o sea cuando nosotros hacemos bice pensar que hay 200 y pico músculos en el cuerpo entonces no 200 y pico 500 y pico no recuerdo pero hay un montón de músculos en el cuerpo entonces no podemos centrarnos a un único tipo de contracción vale lo ideal sería variar tipos de contracción pero el trabajo genérico podría ser perfectamente este que os he dicho vale vale lo ideal vale lo ideal vale lo ideal vale lo ideal